De oriente a occidente, de norte a sur, 7 días TV, la radio en televisión 7 días TV, la radio en televisión Cuando vienen las bendiciones, también llegan las pruebas Y aquí es donde nuestra fe es probada Y el propósito de Dios en nosotros es un proceso Donde la paciencia y la obediencia son claves para lograr nuestras metas Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas de 7 días TV, la radio en televisión Yo soy Héctor Enrique y les doy la bienvenida a esta emisión número 11 del programa Una Tierra Prometida con la salmista y conductora Vilma Díaz Quien hoy nos trae un tema que a propósito ella ha denominado el proceso Esperamos amigos Radio Escuchas de 7 días TV, la radio en televisión De que se gocen con este tema tan hermoso que ella nos trae para el día de hoy Hoy tendremos un programa lleno de bendiciones como es habitual Con algunos de nuestros salmistas invitados al programa Dios Musical TV De nuestra cadena 7 días TV, una puerta al paraíso Estarán pues compartiendo algunos de sus más recientes productos musicales para la obra de Dios Y recuerden amigos Radio Escuchas de 7 días TV, la radio en televisión Que estamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana Transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva A través de 7diastelevisión.com Y ahora los dejo con nuestra anfitriona y presentadora Vilma Díaz Bienvenidos Hola amigos de 7 días TV, radio a todos los radioescuchas Queremos darle la bienvenida a esta décima primera edición de Una Tierra Prometida En donde he traído un tema bastante interesante para todos Lo he denominado el proceso Así que no se me vayan, regresamos en unos instantes Y los dejo con música para el alma Más, más de lo que pido 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 Me das más de lo que pido Amadísimo Señor Restaurando hoy mi vida Para darme salvación Con tu cuerpo inmolando Qué gran muestra de tu amor Cuánta sangre derramada Oh mi Cristo Redentor Más, más de lo que pido 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 ¿Cómo puedo yo pagarte el sacrificio en la cruz? Si tu entrega fue absoluta, hoy me rindo a ti Señor ¿Cómo puedo yo pagarte el sacrificio en la cruz? Hoy me humillo en tu presencia, en obediencia y oración Más, más de lo que pido 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 Y hoy me rindo A ti Señor Bienvenidos nuevamente y gracias por su preferencia Y bueno, en el tema del proceso que les he traído hoy Es un tema que es muy común para todos Para todos Es en donde vivimos una situación en nuestras vidas Que Dios nos permite a todo momento, en toda situación y todos los días Pasar por procesos Pasar por pruebas Pasar por dificultades Porque Él quiere que a través de ese camino del proceso Moldearlos para lograr el objetivo en nosotros Quizás nosotros muchas veces queremos llegar a hacer cosas Que creemos nosotros Que es el bien para nosotros Que creemos nosotros que es la manera o la forma Como hay que llegar a hacer determinado proyecto Determinado trabajo Determinada situación personal Determinada situación familiar Entonces queremos darle la meta a ciertas cosas A nuestro albedrío Pero lo primero que tenemos que hacer es ¿Qué quiere Dios para este proceso? ¿Qué es lo que busca Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios no es lo que tú miras El objetivo de Dios no es lo que tú quieres El objetivo de Dios Aunque a veces renegamos Aunque a veces nos entristecemos Porque no logré esto, no logré aquello Yo quería esto para mi hijo Pero no logro esto Entonces es porque en el proceso Cuando llegas al final Te das cuenta que Dios quería un proceso diferente Para quizás llegar a la misma meta que tú querías Pero en forma distinta Porque a veces buscamos metas por otro camino Y los procesos se tuercen Entonces las metas se desvían Entonces lo que sucede Es que viene la impaciencia Viene el temor Viene el desagrado Y a veces viene la duda ¿Por qué? Porque Dios no nos está dando lo que queremos Porque Dios no está con nosotros Porque Dios no me quiere Porque Dios no me respalda ¿Por qué? Porque no entendemos El proceso del Señor Yo quiero que me acompañen En esta parte De segunda de Pedro 3.9 Miren lo que dice Si lo pueden buscar ahí Segunda de Pedro 3.9 Dice El Señor no retarda su promesa Según algunos Tienen por tardanza Para algunos es Dios se tarda mucho Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo de ninguno Que perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Entonces Después de un arrepentimiento Después de un perdón Después de De querer cambiar nuestras vidas Lo que tenemos que hacer Es esperar en el Señor Y dejar que Él A través de procesos Y de señales Nos esté diciendo Que es lo que quiere Para cada cosa Que hacemos en nuestra vida Como les digo Ya sea En el trabajo En el estudio En un proyecto En un proyecto De negocio En un proyecto Familiar En un compromiso Personal Para cada cosa Que hagamos en nuestra vida No debemos De desesperarnos Porque Como decimos Hay un dicho Muy popular Que de la carrera No queda No queda Sino el cansancio Y Dios Recuerden que Dios Es un Dios De paciencia Es un Dios De espera Y Él tiene Lo mejor Para nosotros Entonces En la parte Donde Dios Interviene En nuestras vidas Es cuando Él pone La meta Con un buen proceso Un proceso Donde Vas a pasar pruebas Pero las vas a resistir Vas a pasar cansancio Pero Vas a A lograr Llegar allí No todas las cosas Que Dios nos da Se logran con facilidad No todo es fácil Pero cuando Tenemos a Dios En nuestras vidas Cuando le preguntamos A Dios Que es el proceso Que Él quiere Todo llega fácil ¿Por qué? Porque estamos facilitando Las cosas En nuestra vida A través del Señor Recuerden Que primero que todo Hay que preguntarle A Dios ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué proceso quieres en mí Para lograr la meta? Bueno Regresamos en unos segundos Y recuerden Los dejo Con música Para el alma Ya volvemos Seguimos alabando Glorificando al Rey de Reyes ¿Qué le parece Si se pone sobre sus pies En esta noche? Vamos a levantarnos Para alabar El nombre del Dios Todopoderoso Dale tus palmas Ahí fuerte En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Estarás tuveando Como las tías que tienen Estarás tuveando ¿Y qué va a pasar? Dígaselo Y a medianoche ¿De dónde subió? El esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Y a medianoche Llegó el esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con él Cumbia ¿Cuántos están gozando esta noche? ¿Quién vive? Ya su nombre ¿Cuántos creen que este avivamiento Nunca se apagará? ¡Dale tu grito de guerra! ¡Eso! ¡Cumbia! 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 ¡Pero Cristiana! ¡Ey! 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 ¡Y a su nombre! ¡Vamos a cantarlo juntos! ¡Ese avivamiento! ¡Ese avivamiento! ¿Quién lo apagará? ¡Dígaselo! ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Anda fuego permanente Anda fuego celestial Ni las pruebas ni los males Nadie lo podrá apagar Anda fuego permanente Anda fuego Con su mano así dígaselo No vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo Porque más poderoso es el que esté en mí Y esté en ustedes que el que esté en este mundo Con las palmas arriba, dávale al que vive Satúrame Señor, lléname de ti Queremos sentir tu presencia esta noche Espíritu Santo ¿Y sabe algo? Solo falta un grito de júbilo ¡Dígaselo! Satúrame Señor, con tu espíritu Yo quiero escucharte Satúrame Señor, con tu espíritu Satúrame Señor, con tu espíritu Y déjame sentir ¡Eso! Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Alguien me puede decir que vive Batiendo tus palmas arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Dale honra y gloria! ¡Al que vive y reina! Bienvenidos otra vez Estamos en una tierra prometida En el programa o en el segmento El proceso ¿Qué proceso quiere usted en este momento en su vida? En este momento usted, ahí en su casa O ahí en su trabajo, en donde se encuentre Usted está planeando algo en este momento Quizás tiene un proyecto para su negocio Para su estudio, para su casa En algún momento usted se ha sentado a decirle al Señor Hablar con el Señor y decirle Dame el mejor proceso Porque a veces creemos Que el proceso que nosotros hacemos Es lo más fácil Pero a veces nos estamos yendo A lo más difícil Yo le pregunto ¿Qué tipo de proceso quiere usted? ¿Quiere el proceso de De las lágrimas? ¿El proceso del cansancio? ¿El proceso del correteo? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿El proceso de la desesperación y de la angustia? ¿En donde cree que nada se le va a solucionar? ¿En donde cree que todo es imposible? ¿En donde cree que Dios no tiene el poder infinito De llevarle a la meta y al objetivo que Él quiere Para lo mejor en su vida, en su familia En todo lo que usted haga? Entonces, ¿qué tipo? Pensemos, ¿qué tipo de proceso quiere usted? ¿El fácil o el difícil? Recuerden que hay dos caminos El ancho Y el angosto A veces creemos que yéndonos por el camino ancho Estamos yendo al mejor Y a veces hay que ir por el camino estrecho Porque hay que ir quitando cosas Que nos están estorbando Para que el camino no sea más estrecho Eso es lo que hace el Señor El Señor te puede llevar por algo angosto Pero te lleva por algo angosto ¿Por qué? Porque estás quizás arrastrando cosas Que te están estorbando en ese proceso Entonces, está quitando Es como cuando uno se pone a podar una planta Las plantas a veces están muy grandes Pero está grande, es de maleza De hojas secas Y cuando tú le quitas todo eso Queda la planta fresca La planta queda libre La planta queda con respiración Y en menos de 3, 4, 5 días O una semana comienza la planta a revivir más bonita Entonces, Dios lo que hace es podar el proceso En ese camino angosto en que nos lleva ¿Por qué? Porque ahí, Él está viendo lo que necesitamos Y lo que no necesitamos Y a veces ese camino angosto Ese proceso en que Él nos lleva Nos evita molestias Nos evita temores Nos evita llantos Nos evita desesperación Puede que se demore un poco Puede que no es en el momento Es que yo lo quería para diciembre Pero te lo dio para febrero ¿Por qué? Porque el proceso tomó el tiempo De podar ese proceso De podar ese camino Para que tú llegues a esa meta Liviana Para que llegues a esa meta Sin hojas secas Para que no llegues con malezas Para que no llegues con mala raíz Llegas limpia Fresca Con todo lo que Dios te quitó Y que te estorba Para ese proyecto Para esa meta Entonces es un proceso Que Dios hace Por el bien De nosotros Fíjese nada más El El Quizás usted recuerde Uy yo Yo recuerdo Hace De ejemplo Veinte años atrás Cuando pasé por el proceso De que perdí a mi esposo O que se murió O que él se fue de la casa Como me tocó de duro Como me tocó Salir sola adelante Con mis hijos O como cuando nos quitaron la casa Nos tocó ir a vivir a tal lugar Toda la gente que nos ayudó El proceso Que tuvieron que pasar Ya pasó Ya pasó Y ese proceso Se los llevó Dios a ustedes De acuerdo Si ustedes lo permitieron De acuerdo a lo que Dios quiso A veces Ese proceso No se lo preguntamos a Dios Y llegamos a la meta Pero fue más difícil Llegamos Al 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 objetivo Pero fue más difícil Más duro ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios Hiciera el proceso Entonces Ahí es donde viene Voy a pensar Antes de cualquier cosa Que yo haga Sea que usted conozca O no conozca De Dios Comiéncelo a conocer Preguntándole ¿Qué quieres de mí? Pregúntele a él ¿Cuál es el proceso Para yo conocerte a ti? Yo quiero tener un proceso Para cambiar mi vida Para cambiar mi vida espiritual ¿Cuál es el proceso? Señor Muéstrame Una señal Muéstrame La persona indicada Que me va a enseñar A llevar el proceso De acercarme a tus pies Y de Que mi alma Sea salvada Y que tú seas Mi rey Y mi salvador ¿Cuál es el proceso Que tengo que quitar En mi vida? Las cosas La maleza Que tengo que quitar En mi vida Muéstramelo Para yo Hacer las cosas bien Y con más facilidad Regresamos En unos segundos Y otra vez Los dejo Con música Para el alma Uno Dos Uno, dos, tres, dos Vamos, Tales Uy Ya veré Un grande Fú Ténelo Te deseo Ven camina Junto a mí Tú me puedes entender Consolador Sumérgame Sumérgeme Consolando Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mí Sosteniéndome Ayudándome Consolando Ayudador ¡Suscríbete! 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 Yo quiero, Juanito, ser lleno del Espíritu Santo. Lleno, lleno, lleno. ¡Dame, dame! Escucha hermanito De ti re quien yo soy Lleno de gracia, lleno de pavor Lleno de fuego Y vuelte en su manto Vente confianza, vente más cerca Vente buscando Vente a la banda y de la banda hermano A ti, tu, si Con las manos en alto Recibe ese fuego Mucha presión Lleno 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 del Espíritu Santo hermano Una vez más Lleno Oh, 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 oh Lleno del Espíritu Santo hermano Llenos, oh, oh, oh Sean llenos del Espíritu Santo Y ahora todos los hermanos Con la mano en alto Aplaudiendo en la presión del Espíritu Santo Vamos juntos, bonito Aplaudiendo una vez, juntos Uno Ahora dos, dos, dale Ahora tres, tres, hey Ahora cuatro hermanos, cuatro hermanos Con dos, tres, cuatro Y ahora aplaudiendo directo sin parar Oh, 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 oh Llenos del Espíritu Santo hermano Oh, 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 oh Llenos del Espíritu Santo hermano Oh, 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 oh Salvo, oh, oh, oh Llenos del Espíritu Santo hermano Oh, 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 oh 7 días TV Radio Y le recordamos que estamos en diferido Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Transmitiendo nuestra programación radial y televisiva A través de 7diastelevisión.com Y continuamos con el tema de hoy Llamado El Proceso Aquí en Una Tierra Prometida Quiero que me acompañen Si se toman un poquito el tiempo En Primera de Samuel 16 Capítulo 16 del 7 al 13 Vamos a leer que esto es muy interesante Porque vamos a hablar sobre lo que tuvo David El Rey David El proceso que él tuvo Desde cuando era pastor de ovejas Hasta llegar a ser rey Mire el proceso Y el proceso no comenzó con él El proceso comenzó con el profeta Samuel Ya él venía preparando el camino En la meta El proceso en la que él tenía que pasar Pero todo este proceso No le fue tan difícil al rey David ¿Sabe por qué? Porque él obedeció Porque él escuchó la voz de Dios Si hubo tropiezos Si le tocó enfrentar a los filisteos Le tocó enfrentar un gigante Le tocó enfrentar batallas Si cada batalla la ganaba Y todo lo que él hacía Le salía bien Por más que quisieron matarlo Por más que el rey Saúl Quiso destruirlo Todo le salía bien ¿Saben por qué? Porque él dejó que ese proceso Dios lo llevara en su mano Porque ya se le había profetizado Que él era el ungido de Dios Para ser el rey de Israel Entonces vámonos a este Primera de Samuel Capítulo 16 Del 7 al 13 Dijo Jehová a Samuel Miren Todo el proceso Perdón Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira Lo que mira el hombre Pues el hombre mira Lo que está delante de los ojos Pero Jesús Mira lo que está en el corazón Miren que David era un pastor Él era de No se sabe Si era de alta o de pequeña estatura Pero su oficio era humilde Su oficio era el menor oficio De todos los siete hermanos De más que tenía el rey David Y su padre Es ahí Es ahí No recuerdo bien Él ponía al rey David Como el menor Como el menos Como que Tanto que cuando Samuel le dijo Llámame a tus hijos Él no llamó a David Digo no Es que ninguno de ellos Es la profecía Que Dios me ha dado Tienes a alguien O otro hijo Si es el pastor Es el más pequeño El más pequeño El más insignificante Para su padre Ese era el que Dios Quería ungir Para el rey Para ser rey De De Israel Entonces Que pasa Que Dios El hombre mira Con sus ojos Pero Dios Mira El corazón Del hombre Nosotros miramos Lo físico Lo material Oh el si puede Mira que grande está El es fuerte Inteligente Pero Dios miró La nobleza La humildad De David Sigamos Dice Entonces llamó Isaí El padre de David A Nibabá Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este Ha escogido Hizo luego pasar Isaí A Sama Y el dijo Tampoco a este Ha elegido Jehová Llaman dos hijos E hizo pasar Ahí a los siete Hijos Y tampoco Pero Samuel Dijo A Isaí Jehová No ha elegido A ninguno de estos Entonces dijo Samuel A Isaí Son estos Todos tus hijos Y el respondió Queda Aún El menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel A Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él Venga aquí Envío pues Por él Y le hizo entrar Y era rubio O sea Era Me imagino Que era bonito De ojos azules Hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová Dijo Levántate Y úngelo Porque éste Es Y Samuel Tomó el cuerno Del aceite Y lo ungió En medio De sus hermanos Y de aquel Y desde aquel día En adelante El espíritu De Dios Vino Sobre David Se levantó Luego Samuel Y se volvió A Ramá Entonces Miren La importancia De la obediencia De Samuel La obediencia De David De que Es lo que Dios decía No lo que de pronto El papá de David Quería No Es lo que Dios dijo El menor El más insignificante De la familia Ese Ese pasó a ser El ungido De Dios El rey De Israel Es muy importante Que nosotros Enfoquemos nuestra vida Qué tan importante Soy yo Para Dios Por más insignificante Que otros Me crean Así sea Que yo Sea la menor De la familia O me consideran La más La más Bruta A mí En mi casa Nadie me quiso Mi papá No me quiso Mi mamá Tampoco me quiso O en el trabajo En el trabajo Todos Me hacen a un lado Porque creen Que no soy capaz De hacer las cosas Que hago Pero Dios Es el único Que tiene la última palabra Y Dios Tiene plan para ti Dios tiene planes Y propósitos Para cada uno De nosotros Así Seamos insignificantes Para los demás Él nos hizo a nosotros Somos sus hijos Y Él sabe Lo que es mejor Para ti Y para mí Y Él Es el único Que tiene el poder De llevarnos A ese proceso Para ese objetivo No se vayan Que todavía Continuamos Con el tema El proceso Los dejo Con música Para el alma Aquí he venido Aquí he venido A presentarme Ante ti Traigo mil cargas También Yo soy un vaso sucio Límpiame, rompeme y hazme de vuelta con tus manos Con tu sangre lávame Quita todo de mi ser si es necesario Pero no dejes que me pierda Dios Por favor, nunca te apartes de mi lado Enséñame, mi pastor Como un niño, caminemos de la mano Y si una ofensa de mi boca va a salir Con tu mano sagrada, por favor, cierra mis labios Señor, mi Dios Mi razón de ser, mi gran amado Bautízame otra vez Y déjame sentir El fuego del Espíritu Santo Mi Señor, mi Jehová, mi Creador Mi fortaleza, mi amor, mi abecedario Mi roca, mi maestro y mi faro de luz Mi paz, mi medicina, mi pan diario Más de ti Más de ti Más de ti Yo quiero más milagros No escondas tu rostro Te pidió David Y hoy te lo repito Padre amado Que bueno que continúan con nosotros Es un tema a mí personalmente me tocó Porque me tocó pasar por muchos procesos en mi vida Procesos en los cuales a veces desobedecí a Dios Y me quedó una experiencia un poco amarga Por no haber obedecido a Dios Pero Dios cambia las cosas porque Él tiene misericordia de nosotros Recuerden que mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Dice 1 Juan 4, 4 Dios está en nosotros Y cuando Dios está en nosotros Para Él sabemos perfectamente que no hay nada imposible La pelea de David con Goliat Miren qué pasó en esa escena Todos se burlaban de David Un niño, es un niño peleando con un gigante Que no sé qué y esto y aquello Y el niño digo no Yo me lo enfrento ¿Por qué? Porque Él sabía el talento que tenía ¿Cuál era el talento de David? Manejar la piedra, la onda Él no necesitó espada Él no necesitó bolas de fuego Él solo necesitó una piedrita Y sabía en dónde lanzarla Al target, al punto exacto de Goliat Para destruirlo Entonces, ese talento tan pequeñito Tan insignificante como decían Ay, tú y tu piedra Le decían sus hermanos Quizás, mira Tú a toda hora boleando esa piedra Y haciendo esto y aquello Tú no sirves para nada Él quería formar parte del ejército Del rey Saúl Y se burlaban de él ¿Quién se iba a imaginar Que una piedrita David iba a ganar a los filisteos? Cuando ninguno se atrevió A salir enfrente a pelear con Goliat Con el gigante A veces tenemos gigantes En nuestras vidas Problemas gigantes Los vemos gigantes Pero no nos damos cuenta Que con los talentos Que Dios nos da Los podemos destruir Con la palabra Con la oración Dios te ha dado el talento de la palabra De la oración De la alabanza El talento de la predicación Entonces Cuando Dios te da un talento Para alabarlo a él Él usa ese talento Para destruir ese monstruo Para destruir ese Goliat Que hay en tu vida Por eso tenemos que aprovechar Los talentos que Dios nos da Cualquier talento que tú tengas Sea espiritual Sea a nivel físico Artístico De De intelectual Hay muchas maneras En que tú ni te imaginas Cómo Dios usa tus talentos Para destruir al enemigo Para destruir aquello Que te está agobiando en tu vida Porque el enemigo No es solamente Tu exesposo O tu vecino No A veces eres tú mismo Porque te bloqueas Y no puedo hacer esto Y no puedo hacer aquello Y no encuentro trabajo Entonces tú misma vas formando Ese Goliat Ese gigante Y te ahogas Cuando tienes Los talentos Para Hacer lo que tú quieras Pero ese talento Hay que ponerlo En el proyecto En el proceso Que Dios quiere Para ti Entonces Tenemos la piedra Tenemos Esa piedra Para destruir A ese Goliat De nuestra vida Y tenemos La piedra Más grande La roca Más grande Que es Jesucristo Él es nuestra base Él es Nuestro soporte Para salir adelante Por cualquier gigante Que tengamos Enfrente Nosotros Tenemos Que llevar Un proceso De seguridad Que tenemos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores No tenemos No tenemos A nadie más No tenemos Ni familia No tenemos Padres Ni amigos Solamente Dios Es el que sabe Lo que quiere Para ti Y el proceso Él puede Usar a tus amigos Usar a tu familia Usar a tus hijos Para llevarte En el proceso Porque a veces Necesitamos ayuda De otras personas Pero el único Que sabe Llevar el proceso Es el Señor Acá Quiero irme ya Cuando uno Eh Afrenta Estas cosas En la vida La prioridad Es el Señor Y yo quiero Antes de despedirme Lo primero Para mí Es que tú Cada día Alabes al Señor Cada día Le des gracias A Dios Por ese talento Para ese proceso Que te va a llevar A la meta Y te quiero decir Si es la primera vez Que entras a este programa Quiero orar por ti Quiero orar por tu talento Quiero orar por tu proceso Te doy gracias Señor Por cada persona Que estuvo hoy En este programa Escuchando su palabra Escuchando Todo lo que Dios Quiere para nosotros Te pido para que El proceso De cada una De las personas Que nos están viendo Y nos están escuchando Llegue a las manos De Dios Y que seas tú El único El único Salvador El único guía Para nosotros Llegar a la meta Con ese proceso Entrega tu vida A Cristo Pídele a Dios Quiero que me des El proceso Para llegar A tu vida Si el proceso Gracias a ese proceso Que tú le permitiste Hacer Es una oración De todo corazón Para todos ustedes Y que Dios los bendiga Y esperamos Vernos muy pronto Un abrazo Para todos Gracias Por su preferencia Por haber estado Ahí con nosotros En esta Decimoprimera Emisión Al aire De este Subprograma Una tierra prometida Con nuestra salmista Y oradora Vilma Díaz Que nos trajo Un tema Maravilloso Yo me goce Con ese tema El proceso Que importante Estas pautas Que Dios Ha puesto En el corazón De Vilma Pues para que todos Tomemos conciencia De alguna manera Para tener Una mejor calidad De vida En estos últimos tiempos Gracias Por su atención Gracias por su preferencia Y recuerden Amigos Radio Escucha De 7 Días TV Radio La Radio y Televisión Que estamos las 24 horas del día Los 7 días a la semana Transmitiendo En diferido Toda nuestra programación Radial Y televisiva A través de 7diastelevisión Punto com Y yo Me despido de ustedes Pero los dejo Con música Para el alma Hasta pronto Dios les bendiga Bueno mi gente Continuamos gozando ahora Pedro Toma el piano Dale tu mano Gozando Gozando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Estamos gozando Estamos gozando Estamos gozando Cuando estamos alabando Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Cuando estoy cantando Yo no tengo apuro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estoy alabando tranquilo pero seguro Estamos gozando, estamos gozando Estamos gozando cuando estamos alabando Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Cuando estoy cantando, yo no tengo apuro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando, tranquilo pero seguro Estoy alabando Gozando, gozando, gozando mi hermano 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 Gozando, goza mi hermano Gozando, goza mi hermano Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano abajo Si quieres gozar Si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Si quieres gozar Si quieres bailar Baila para Cristo Que te va a gustar Con la mano arriba Con la mano abajo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano abajo Oye mi hermano El cristiano no deja de bailar Si no que cambia de pista Siete días TV Radio ¿Quieres a ese hombre? ¿Quieres a ese hombre? ¿Quieres a ese hombre? ¿Quién es a ese hombre que levanta muertos? Se sienta a ese hombre Se sienta a cenar Con los pecadores Y con su mirada Él transmite amor Su nombre es Jesús En la cruz ¿Quieres a ese hombre? ¿Quieres a ese hombre? ¿Quieres a ese hombre? ¿Quieres a ese hombre? Que levanta muertos Hasta el mismo mar Y se sujeta hiel ¿Quieres a ese hombre? Los sordos oye Los mudos andan Los cojos andan Cuando el orden de levantarse Los sordos oye Los mudos andan Los cojos andan cuando el orden de levantar se gira ¿Quién es ese hombre? Su nombre es Jesús Dueño de mi vida, dueño de mi hogar, lo ha cambiado todo 100% hombre, 100% Dios, el principio y sí es Él El que fue capaz de pagar mi deuda al morir por mí Y así demostrarnos cuanto Él nos ama, viviendo en la cruz Su nombre es Jesús Dueño de mi vida, dueño de mi hogar, lo ha cambiado todo 100% hombre, 100% Dios, el principio y sí es Él El que fue capaz de pagar mi deuda al morir por mí Y así demostrarnos cuanto Él nos ama Muriendo en la cruz Siete días TV Radio Y ahora, Siete días TV Radio, la radio en televisión Presenta toda su programación en diferido a través de www.sietediastelevisión.com Haciendo clic en la ventanilla Siete días TV Radio Y también nos pueden ver en las diferentes redes sociales Domingos, una cita con Dios, con el pastor Joel Orozco Lunes, mensajes del cielo, con el pastor César Emilio Gramaco Díaz Martes, la palabra habla, con la pastora Alicia Madrigal Miércoles, clínica para el alma, con los pastores Santos y Giovanna González Jueves, el baúl de las promesas, con la conductora y oradora Aliex Solano Viernes, una tierra prometida, con la conductora y oradora Vilma Díaz Sábados, luz en las tinieblas Con la oradora y conductora Marina Reyes Siete días TV Radio, la radio en televisión Y ahora, Siete días TV, una puerta al paraíso Nos presenta su programación semanal en diferido A través de Siete días Televisión.com Haciendo clic en la ventanilla Programas TV Domingos, Testimonios TV, con la conductora y salmista Aliex Solano Lunes, Gratitud TV, con los pastores Santos y Giovanna González Martes, Dios y dencias Mujer, con la oradora y conductora Marina Reyes Miércoles, nuestro show de cocina No solo de pan vivirá el hombre De Siete días TV, net, borrado y televisión Con la nutricionista y conductora Giselle Hernández Jueves, Dios Musical TV Donde nuestros salmistas y músicos invitados Presentan sus proyectos musicales Y la historia que hay detrás de cada una de sus canciones Viernes, la voz de la entrevista Con el productor y director de Siete días TV, net, borrado y televisión Héctor Enrique Cancelado Sábados, Vivencias TV Con la conductora y oradora Raquel Gutiérrez Nos oyen, porque nos creen Nos ven, porque forman parte de nosotros Siete días TV Una puerta al paraíso Siete días TV Siete días TV